Hola, hola amigos de C-Fam TV, el día de hoy te tengo la máquina quema grasa perfecta para el alivio también muscular y la recuperación después del ejercicio. Y antes de pasar a abrir esta cajita mágica y vamos a descubrir todo lo que trae y qué es lo que le va a hacer a tu cuerpo, no olvides suscribirte, presionar el botón de subscribe, el de la campanita y regalarnos un like para que seas de los primeros en recibir los mejores consejos y lucir bien espectacular de los pies a la cabeza por dentro y por fuera. ¡Viene Navidad! ¡Gracias! Porque me llegó mi regalo antes, así que vamos a verlo. Muy bien, ahora sí vamos a abrir lo que hay en esta cajita mágica y es perfecta, nos viene de OJIT y se llama NEXT. Y te digo mágica porque tú sabes que soy fiel creyente, que para llegar a tu cuerpo ideal necesitas la buena alimentación, los ejercicios y es de 20% extra de las máquinas que moldean tu cuerpo y sobre todo te ayudan más si es que haces ejercicios. Prepárate porque tú lo necesitas en tu vida, cómpratelo, regálatelo y más porque hay un 40% de descuento. ¡Nos dieron 40% de descuento! Si vas al enlace, lo tenemos aquí abajito en la descripción y adelante. Vamos a abrir esta cajita y en cuanto tú la abres, encuentras muchísima información de lo que es. La más pequeñita que vas a encontrar sin duda va a ser esto, así que tiene el punto extra y viene con este estuche súper práctico para que te lo lleves a todos lados. Si vas al trabajo y te grita tu jefe, andas estresado, que traes las bolitas aquí, las sacas, te das los masajes, se te quita el estrés. Bueno y mira, es muy práctica la forma también en la que está hecha. No necesitas a una persona que te esté ayudando, sino tú mismo puedes hacerlo de la manera más cómoda en donde estés. Viene con varias herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedes utilizar de diferentes modos, lo puedes utilizar para diferentes cositas que te pasen en tu cuerpo, para ayudar a tu cuerpo precisamente en diferentes ocasiones. Para que no te me estreses, todo, todo de cómo se utilizan estos, vienen en los libritos. Que ese es otro plus maravilloso que le vamos a dar, porque siempre que hago review a alguna máquina, sobre todo para quemar grasa, las preguntas siempre son, ¿cada cuándo lo tengo que hacer? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué movimiento lo tengo que hacer? Ahorita vamos a ver los libros, te lo explican con peras y manzanas, que es lo más maravilloso. Entonces viene con este, que es el de la bala, el de la bolita, va a ser tu mejor amigo, porque es el más conveniente para cualquier cosa. Este es el que tiene menos potencia, y este es mi mejor amigo para las pompis y también para el estómago. Y este otro es para relajarte, es el que tiene menos fuerza, pero te va a ayudar a una relajación maravillosa, sobre todo ahorita con la pandemia, retenien que se necesita. Practicidad al máximo para cargarlo, no necesitas pilas. ¡Qué molestia es estar comprando las pilas! Este está completamente a la moda. Tú muy práctico, lo puedes cargar en tu computadora, en cualquier lado, así que maravilloso. Y por aquí vemos que tiene todo para nuestros caballeros y damas que hacen ejercicios y que necesitan esa recuperación del músculo y para que tengas más fuerza, se trabaje mejor. Y aquí te dicen exactamente cuál necesitas utilizar. Por ejemplo, que si hiciste muchas sentadillas, te dicen que utilices el plano y lo vas a hacer por dos minutos y lo mejor, o sea, te ponen la A y la B y le vas a dar los movimientos de la A a la B. Entonces, no vas a batallar para nada. La espalda también, las manos, los pies, viene para todas partes del cuerpo. Esta es la favorita para quitar el estrés. Para los caballeros que hacen músculo en frente, en el pecho, esta les ayuda bastante. Nosotras también para levantar las piernas. Están buenísimo para todo. Y aquí llegamos a la parte que más nos gusta para nuestros abs, esos abdominales que vamos a tener perfectos. Al final, te voy a decir cómo se utiliza principalmente el del estómago porque cuando tú haces esos masajes en el estómago, es muy delicado. Lo mejor es que te dice ahí que 30 segundos de un lado, 30 segundos del otro. De a diario lo puedes hacer, pero te dice exactamente cuál es el movimiento perfecto. Bueno, en el estómago, estos tipos de masajes liberan los espasmos de los tejidos musculares, además de que ayuda a limpiar algunos órganos que ayudan principalmente con la digestión. Así que ese es un plus a la hora de quemar grasa en el estómago. Y otra cosita que las mujeres amamos se llaman pompis, los glúteos. También tienen para poder que estén esos músculos en los glúteos al punto perfecto para ver muy buenos resultados. Y en este nos van a pedir que lo hagamos con el flat, con el que está planito. Y aquí el movimiento vendría siendo 2 minutos en cada pompa. Y en total van a ser 4 minutos y así le van a quedar las pompas. Es muy práctico, de verdad. Me fascina. Yo todas las noches antes de dormir, que andamos con los niños, les digo platíquenme, pónganse a leer. Y así, solita, me hago mis masajes. Exageradamente, a gusto, cómodo. Es muy corto el tiempo que vas a tener que hacerte este masaje por la fuerza. Y hablando de fuerza, vamos aquí para que veas la velocidad que tiene. Es tan potente, pero a la misma vez vienen los libros que tú puedes hacerle los masajes a una persona de la tercera edad y no sucede absolutamente nada. Al contrario, te lo va a agradecer porque se le va a quitar todo el estrés. Entonces, aquí puedes ver cuando se te vaya acabando la pila, te va a ir diciendo. Pero lo más interesante, lo apachuras muy bien, porque la primera vez lo dejé un poquito flojo y sale volando. Pero ya que está bien, bien apachurrado, la primera vez le seleccionas, lo dejas apretado y vamos a escuchar un poquito. Esta es la primer potencia, que es la más bajita. Le volvemos a dar. Ahora sí. Ahí subió a la segunda potencia, pero que si necesitas ese masaje exageradamente fuerte, le vuelves a dar. Y tiene tres niveles, los cuales son buenísimos. La verdad, yo ahorita todavía sigo en el primer nivel. Todavía no tengo esa fuerza para aguantar el segundo ni el tercero, que aquí es el tercero, ¿eh? Pero bueno, vamos a bajarle un poquito. Le apagamos, le volvemos a aprender. Es muy, muy práctico. Entonces, tú puedes darte que los masajes, cuando andas muy estresada. O si tienes a tu pareja, le dices, llegó el momento de que me des ese masaje y es buenísimo. Se te quita tanto el estrés. De verdad, todas las personas deberíamos de tener esta maquinita para no solamente el estrés, sino es tan práctica que donde quiera que estés, te acuerdas, ¡Ay, necesito mi masajito! Y le empiezas a dar. Y tú sola estás empezando a descubrir que no solamente lo necesitabas en tu cuerpo, sino estás ayudando adentro a tus órganos, a tus huesos, para que estén fuertes, saludables. Y ahora sí, no andar de que me duele esto, me duele esto, otro. Es perfecto. ¿Qué te parece si ahora vamos a ver los masajitos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!